Le pido disculpas, presidenta, por lo que vamos a anunciar en este momento. Me acaban de avisar gente de mi... No, no, espérense, ahorita les voy a decir qué es, por favor. Me acaban de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. También viene un notario para dar fe de hechos y estaremos nosotros muy al pendiente de lo que está sucediendo. Un país de este momento, un país que tanto nos dijeron que iba a haber una verdadera democracia y un verdadero cambio, esto es más de lo mismo. Esto no se vale. Le ruego nos haga entrega de esto y de inmediato esta mesa directiva. Se procederá con el área jurídica a hacer las investigaciones pertinentes y atender la demanda de forma inmediata. Y verdaderamente ahora nos explicamos lo que estaba ocurriendo. Gracias. Gracias. Sonido al escaño del senador Juan Cepeda.